Chicos, ¿quieren ver la construcción que hice en Minecraft? No sé qué mierda dice en esta parte, pero yo le puedo sacar una letra Mírame a la cara, bitch, no sé si era así Creo que me acabo de confundir Yo, con mi corazón Con la culpa de todo el sabor